Miembros de Hexatlón y Enamorándonos causaron tremenda polémica en redes sociales luego de publicar mensajes de despedida para Enrique Peña Nieto. Este primero de diciembre Peña Nieto cedió el mandato a Andrés Manuel López Obrador, y un gran número de personalidades le dedicó algunas conmovedoras palabras, aprovechando además para expresarle cariño pese a las controversias de su sexenio. El clavadista olímpico Yagiro Campo, ex integrante del equipo rojo de Hexatlón, causó controversia luego de publicar un mensaje dirigido al expresidente para mencionar que lo extrañará, sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que el atleta se refirió a Peña Nieto como «padre santo». Banda de Enamorándonos se sumó a la polémica tras compartir que el esposo de Angélica Rivera fue su presidente favorito y que lo echará de menos, mientras que Rodrigo, otro amoroso, prometió que se encargaría de que su característico peinado perdurara para siempre. Los internautas no tardaron en reaccionar a las publicaciones de estas estrellas y de inmediato expresaron mensajes de indignación e incredulidad pues aseguran que Peña Nieto se distinguió por muchas cosas, excepto por ser un buen presidente. Asimismo, algunos usuarios se limitaron a llamarla ambiscones a las estrellas de Enamorándonos y Hexatlón, sin embargo, no fueron las únicas personalidades del espectáculo que generaron comentarios negativos pues la actriz de Televisa Yadira Carrillo, el youtuber Juan Pazurita y el conductor de EO y Mauricio Mancera también rindieron un breve homenaje a Peña Nieto. Aunque algunos internautas aseguran que no se podía esperar más de estas figuras de la farándula, algunos fieles fanáticos de Yadira Carrillo y Yajiro Camo expresaron su decepción y mencionaron que lo único memorable de Peña Nieto, quien aseguró que aprovechará el fin de su mandato para reinventarse, fueron los memes que provocó con sus desaciertos. ¿Tú qué opinas? Con información de Kadri Paparazzi, Animal Político y TV Notas Foto, Instagram, arroba yagir barra baja o champion, arroba banda barra baja punto draws. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! Calución Powered by Facebook Comments.